Un hombre fue asesinado a balazos en la ciudad de Uruapan, justo en las calles de la colonia El Milagro, al poniente de la ciudad. Y es que se informó que vecinos de esta zona reportaban al número de emergencia que se habían escuchado disparos. Un segundo reporte indicaba que en la calle Reflexión, afuera de una escuela primaria estaba tirado un cuerpo de aproximadamente 35 a 40 años, que vestía una sudadera de color rojo y un pantalón gris. Hasta ese lugar se desplazaron paramédicos locales, que señalaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, presentaba múltiples impactos de arma de fuego. El sitio fue acordonado por los elementos de la policía local para preservar los indicios que estaban en el piso. Poco más tarde, llegó el personal de la Fiscalía de Michoacán, quien desplegó a los expertos para que iniciaran la recopilación de indicios y además trasladaran el cuerpo a la morgue local. Hasta el momento, la víctima se encuentra en calidad de desconocido. Por ello, las autoridades confían que a la brevedad pudieran acudir familiares a identificarlo y reclamarlo. Oscar Pantoja II, Grupo CB.